Me llamo Víctor Barahona y es el tercer año que vengo aquí, he venido a todas las EGINSALEAC y este año vengo, pues me hice autónomo hace unos seis meses, he creado una empresa con dos actividades y aquí me presento como Egoquitec, como tecnologías apropiadas o adecuadas. Entonces empleo el hardware abierto para desarrollar proyectos que tengan relación con temas medioambientales o educativos, etc. Entonces, pues digamos lo más interesante que he traído esta vez, pues es esta máquina, la R-Sandbox, es la primera que se ha construido en Euskadi y es la segunda que se ha construido en el Estado, hay muy pocas unidades construidas y con ella puedes recrear cualquier paisaje y ver su efecto, la lluvia, un montón de cosas. Pero por otro lado, pues yo construyo impresoras 3D, esta es la última que he hecho, la Chibri Urdín, es una impresora Delta y luego pues tengo otro montón de cosas aquí, desde maquetas a objetos, pues por ejemplo, esto es un escáner 3D, cortadora láser, esto es un concepto interesante en el que estoy trabajando también ahora, una minifábrica que se pueda desplegar en cualquier lugar del mundo para trabajar en zonas de desastre o en zonas con recursos escasos, pues para poder reciclar el plástico, etc. Es un concepto un poco complejo y lo presento por primera vez aquí, estoy trabajando en ello. La idea es de poderlo desplegar, o sea, esto se descargaría en un paquete muy compacto, al estilo de ciertas casas de muebles que hacen las cosas muy empaquetaditas, entonces se trataría de que con la primera impresora 3D que construyes harías las piezas de todo el resto y construirías todos los equipos necesarios para en un espacio pequeño y con energía solar, con muy poca energía, aquí tenemos un ejemplo, aquí tengo energía eléctrica embotellada, entonces pues con esto podemos hacer piezas de repuesto, hacer ciertas cosas en lugares de acceso difícil, y ese es un concepto que yo lo encuentro muy interesante y que falta trabajarlo, entonces bueno, pues con la vía de Open Source yo lo veo factible de conseguir. Y luego hay otras cosas, también hago cosas que fabrico como kits por encargo, como esto, espejos infinitos, esto es un estructurador de agua, dinamiza el agua, la oxigena o la mezcla con fines de laboratorio, por ejemplo, en fin, hago muchas cosas y sigo haciendo, tengo muchos proyectos, vaya. Yo aquí concretamente el concepto es lo que se ve aquí, pero además también falta el extrusor universal de pellet, esto es una máquina que coge botellas de plástico o cualquier material que se pueda fundir, lo cortas en pedacitos y creas filamento, entonces puedes coger de la basura el plástico y construir piezas en plástico, y cierras todo el ciclo, por lo menos en allá donde estés, buscando en la basura el plástico que exista, puedes crear piezas. Eso es un proyecto, hay varios proyectos de ese tipo, pero están poco desarrollados, y ya recientemente he visto que ya va cuajando, va teniendo más facilidad, o digamos que ya es más viable poder integrar en un kit como este. Entonces, bueno, el resto de las cosas las tengo aquí, y falta la máquina esta de los extrusores de pellets, y con eso ya quedaría bastante completo.